Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos y estamos en el nivel de autor llamado City of the Huffy, un nivel de autor creado por Duffy. Este es el segundo nivel de autor que creó este autor, Duffy. Vamos a ver qué tal es. Ah vale, interruptor ahí. No, 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 no. No, 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 no. Los esqueletos. Esqueletos Esqueletos ¡Joder! 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 ¡Adi más! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo de esta canción ha sido La putísima polla. ¡Ah, que se reinicia cada vez! ¡Oh! Eso sí que no contaba con ello, pero bueno. Lo de la canción esto ha sido la puta polla. Ah, menos mal, no se ha notado el rato. Eso, eso. Lo guapo es que son una vez y luego ya está. Menos mal. ¡Qué guapada de canción, tío! ¡Wow! ¡Flipante! Vale, esto va a lo rojo, imagino. Debe de haber algo rojo por aquí. Sí, vale, el sentido inverso. Vale. Por esto quería jugar el resto de niveles de Duffy, tío. Porque tiene un estilo jugable bastante bueno, pero es que también, sobre todo, por la música, tío. Ahí, vale. Hay que seguir empujándolo un poco más. ¡Ah! 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 Esto no se muy bien como lo voy a hacer Como le pase por encima uno de los bloques No se No se me ocurre Tengo que llevarlo ahí Pero no se el como No se el como No lo comprendo Ah vale es un trotrack Pero aún así no No entiendo No entiendo este puzzle Este puzzle no comprendo Me tiene que probar ¿Puedo ponerlo y quitarlo de ahí a ver si se mantiene activa la acción que hace el bloc al colocarse? Pensé que no tengo ni puta idea de la solución Es un puzzle difícil este No entiendo No, 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 no. Si funciona pues menos mal Pero no debería de funcionar realmente Pero No No, no se que mierda se ha pasado Una de dos Ah mira pues creo que se ha funcionado Se ha abierto esto Ay que suerte entonces, gracias Menos mal Hostia Durante la canción tuve un montón de cuidado No quería morir Mientras sonaba esa pedazo de música Tiene un gusto musical que me encanta este autor La verdad que si Y no se anda repitiendo todo el rato Como un tal Gemak En el tema de las músicas Si no me dio tío Que falso ¿Por qué me están dando sin darme el fuego? Ay no, 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 no Ya, 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 ya Que la canción solo debe sonar una vez Vale, ahora Por si acaso hay un copyright intenso What? Ah vale Yo espero que Espero que esté bien hecho el puzzle tío Pero es que no No lo he podido Entender La polla Ah vale Ya sé pero que es la antorcha Es que Daffinete suele poner puzzles así de complicados tío O coño O coño Nada, nada, nada El fuego aquel El encendido Eh apagado Que diga No lo he podido Oh Granadas Vale Ay mierda Hasta el bug de las bengalas Por haber tanto fuego en aquella sala Vaya fail tío Pero bueno Que se le va a hacer Tendremos que adaptarnos Ah mira que Ups Ahora sí Eso quiere decir que nos darán el revólver Supongo Vale espera Vamos a respirar Y a matar a este El revólver está aquí Esto que es Ah es un secreto Vale Cuantos hay No se dice Vale Pues nada Y ahora que Es que ya no hay más salas A lo mejor Este puzzle está mal resuelto Guap No se Es que no No se A ver Wall through Ay fuck ¿Dónde hay mierdas? Está el revólver Me he dejado el revólver Me he dejado el revólver El puzzle sí que está bien resuelto Ay Joder Espérate un momento El puzzle está bien resuelto La cosa es que me he dejado el revólver arriba Vale El puzzle lo resolví bien Por suerte Era para abrir la puerta del otro lado Sí Menos mal Joder Porque no lo entendí ese puzzle No lo entendí bien Y creo que no hay video guía En este nivel de autor Así que Las cosas no están nada fáciles Hay guía de texto Pero bueno Sí Está aquí el revólver No se ve apenas Pero ahí está Y ahora hay que Volver a la sala Del cocodrilo Y hay que buscar una bola De latón Debería haber una bola de latón Por aquí Para elevar la plataforma Y poder continuar por aquí Ajá Eso mismo Vale O sea Aquí las granadas hacen daño Por desgracia Si disparamos demasiado cerca De los esqueletos Pero bueno Otra cosa La que habrá que adaptarse Vamos 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 Ah que no me vibraban los cascos al disparar las granadas la tenías activada la vibración no entiendo ah, vale vale, vale hay dos, eh no sé dónde puede estar la otra tengo que mirarlo dónde está la otra a ver first school me cago en dios vale me cago ahora se ha bajado un bloque según la guía por aquí cerca ah, vale simplemente hay que continuar por aquí que es esto? vale, hay que activar hay que activar todos los botones al azar ok hay que activar uno de los botones de forma random ese parece que solo es no 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 entor choses no o si es que es no Bueno, vale, lo voy a intentar, pero... Es que el autor parece que... Nooo. A no ser que haga esto, no puedo subir la torcha. Y no sé si hay que hacer eso. No estoy enterándome de nada ahora mismo. Aquí arriba no he ido. Ah, vale, hay más antorchas aquí, vale, vale. Esto es otra cosa. Ah, mira. Ah, vale, es la bola de antes. Pensaba que era otra. Ojalá vuelva a sonar alguna canción chula como la de antes, tío. Me ha flipado bastante lo de la canción de antes. ¿Y qué? Ah, vale. Se ha bajado esto. Y en la segunda calavera, vale, vale, vale. Eran dos, así que ya está todo. Vale, la antorcha ya no nos la podemos llevar. La dejo ahí. Ok. ¿Qué creen? No, eso no es grúa en inglés. No, en fin, no sé. No, en fin, no sé. Vale, son los enemigos del Tomb Raider Chronicles. Vale. No sé, tiene que poder hacer algo aquí, eh. No. No, no sé. Sí, sí, sí. No sé. No sé nada. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué cojones, tío? Ah, hay una palanca de salto Vale, espera Hay una palanca de... Coño Hay una palanca de salto Hay una palanca de salto justo aquí atrás Sí Hay una palanca de salto Uy, hay que ir atrás ¿O no? Te encierran, vale Vaya troleo, ¿no? Porque hay agua atrás Atrás Pero no te permiten ir ahí Coño de su madre Ah, bueno Menos mal Era solo hasta llegar aquí Gracias Joder Con el bug este, tío Eh, ok Me acaban de encerrar otra vez Bueno Ah, vale, por aquí Me Ah, vale Ah, vale que te muevas esto podría ser un secreto, pero no lo sé si, lo es joder, porque ocurre el bug de los pedestales todo el rato tío ya está ya está ya está ya está ya está esta ambientación no suena tan estridente como la anterior joder, no, no me sale en plan rapidito esto vale eh pues ok llevamos una rachita con los esteletos en los últimos niveles tío entre el nivel de Colin Benson ayer y hoy este pero bueno tenemos esto así que así que no existe ningún problema pero wow es que me parece la más de curioso encontrarnos con dos niveles autor seguidos en los que hayan esqueletos a man salva aunque este nivel de autor al menos no es de la categoría de las catacumbas que no es una categoría que me llame mucho la atención tampoco no es mi guad favorito de las catacumbas de Tom Brother 4 no me gusta pero no es de mis favoritos que por lo visto en el guad de las catacumbas de Tom Brother 4 no existen palancas de salto eso yo no lo sabía en absoluto me lo dijeron ayer este claramente no es el guad de las catacumbas es otro pero en el de las catacumbas no hay palancas de salto tío eso es todo un descubrimiento un hallazgo y efectivamente en ese nivel de Colin Benson no hubo una sola palanca de salto a mi me gustan mucho las palancas de salto tío hombre siempre y cuando el autor no las oculte de una forma andiablada me gusta me gusta vale a ver no se como se volverá pero supongo que será por la puerta que antes estaba cerrada pero esta muy guay este nivel tío los niveles edafis están muy guapos en general tienen sus cosas negativas pero en general es un autor muy bueno no 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 cuidado eh no se que pasa con esa electricidad pero ok no puedo subir por ahí o si puedo no 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 por esas escaleras no puedo ir no 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 yo si que te da munición de revolver en este TRL eh joder y no estoy teniendo que usarla para nada porque contra los alquiletos solo sirve si les disparas a la cabeza si no no Y teniendo las granadas Paso a hacer eso No voy a necesitar Complicarnos tanto la vida ¿Esto se puede usar Para saltar hacia atrás esas cosas? No Pero esta si no es, ¿verdad? A ver, espera aquí Si piso esto que pasa Vale Lo que suponía Vale Es que no sé Por donde se empieza aquí Ah, vale, aquí, joder Algo se tenía que poder hacer Hostias ¿Qué coño, tío? Pero la puerta que se abierta es la de abajo ¿Entonces o qué cojones Acaba de ocurrir aquí? Sí, se abierta la puerta de abajo Pero aparte de un enemigo arriba ¿Qué? No entiendo nada Vale, ¿se debería abrir la puerta de arriba ahora? Ah, pues sí ¿Y qué pasa con la zona de plataforma que hay aquí? No entiendo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Ok Y ahora debería de haber ocurrido algo En la sala anterior, ¿no? Creo que no hay pinchos en ningún sitio ahora Vamos, sí Ah, vale Se de gilipollas Que habían ranuras aquí atrás, es verdad Y había otra aquí, ¿no? Sí Pero esto todo sigue igual ¿Por qué? Porque todo sigue igual, no comprendo Ah, se bajó esto, vale, vale Y esa que viene, no comprendo Ah, vale Para poder subir esta plataforma Mola, mola Vale Vale, así es como haces esta zona de plataforma Entiendo Mierda Mierda, hay una bruja de mar por ahí Este no es sitio para aparecer a un enemigo así, ¿eh? Mal Duffy, mal Vale No me ha quedado otra opción que matarle así ¿Pero por qué? Hay una grieta para agarrarse ahí No tiene sentido, me parece Me pasé de largo, creo Sí Ah, vale Pero donde se enciende la antorcha Tiene que ser abajo a la fuerza Sí Coño de su madre No entiendo que viene la presencia de monos No lo entiendo Coño, ha soltado bengalas este Lol Bastante innecesario lo de los monos, ¿eh? Lo dejo ahí como dato Ah, vale Hay que volver Perfecto Mierda, puta No sé cuánto quedará de nivel Pero es un nivel larguillo, ¿eh? Es una hora y media me parece de nivel Es larguito Hostia, hostia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo sé, tío. Un poco complicado, pero sí. 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 No se interrumpe la canción por coger un secreto. No se interrumpe la canción. 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 Tampoco creo que lo merezca, pero sí. El nivel está bastante entretenido, tío. Adiós. No se interrumpe la canción.